Este potro es hijo del emeterio, las callanas, motivo se llama, hijo del emeterio y la madre es una hija del aguacero. Se corrió y quedó con 12 puntos junto a Caporal y se paró la collera por ser primera temporada. Se les dejó descansar, ganaron el rodeo del anco. Se vuelve muy florecido, se ven los campos borrados, las viñas echando hojas y qué lindo está el sembrado. Rorido están los espinos, amarillando ya están, donde el guaso con su china se ponen a enamorar. Rorido están los espinos, amarillando ya están, donde el guaso con su china se ponen a enamorar.